¿Cómo esto? ¿Bien, bien? ¿Sí? Dos caras de una moneda. Ya tenemos avatar. Ya tenemos el avatar listo. Esta compañía productora de videos en Maryland comenzó a utilizar inteligencia artificial generativa para crear avatares para los cursos en línea de sus clientes. Y no es que porque nosotros queríamos, sino que el cliente por presupuesto nos indicó mira, este creo que vamos a probar a ver qué tal. Una realidad que impactó en el flujo de trabajo de la empresa y los obligó a adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. A nosotros nos afectó porque veníamos grabando producción días y días y días a un día de grabación con una persona, un video en tres momentos. Entonces, esos tres videos se meten a la plataforma y la plataforma hace este avatar. Y ahí tenemos ya el resultado. Un reciente estudio del McKinsey Global Institute sobre el futuro de los empleos en Estados Unidos da cuenta que para 2030 unos 12 millones de puestos de trabajo podrían transformarse o desaparecer. En gran medida gracias a la inteligencia artificial. Los empleos que corren mayor riesgo inicialmente son en realidad a nivel de principiante, pero también profesiones como analistas financieros y de investigación de mercados y asistentes de investigación, es decir, labores que pueden automatizarse con relativa facilidad y que son muy repetitivas. De acuerdo con el estudio, los sectores más afectados por la erosión de los empleos serían la industria de los alimentos, servicio de atención al cliente, ventas, soporte administrativo para oficinas y producción. Y aunque el avance de la inteligencia artificial plantea un futuro incierto, para los expertos no todo es negativo. Todavía existe una fuerte y persistente demanda de comunicación, pensamiento crítico y liderazgo dentro de las empresas. Por lo tanto, este tipo de talentos que se obtienen en las disciplinas artísticas y humanidades siguen siendo de vital importancia para el mercado laboral. Sectores como de salud, negocios, profesiones legales, transporte, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM, mantendrán un crecimiento sólido en los próximos años, según el reporte. Las personas que entienden la máquina verán sus capacidades enormemente magnificadas. Algunos de ellos serán creadores de contenido que podrán crear piezas y formas únicas a partir de los generadores de texto, de imágenes, de vídeo y de programas. Y aunque la inteligencia artificial generativa ha demostrado una capacidad sorprendente para replicar el talento, algunos creen que la tecnología carece de un elemento fundamental. Y a mí la que me dijo el cliente, Pedro, creo que vamos a volver a empezar a grabar porque los comentarios que hemos recibido de todos los cursos es que, ¿por qué están poniendo un robot? ¿Por qué están poniendo un robot? Pues la esencia humana se perdió. ¿Cuánto tiempo le tomará a la inteligencia artificial replicar la esencia humana? Es incierto. No obstante, quienes se ven beneficiados o afectados por su uso saben que esta tecnología está aquí para quedarse. Belén Mora, Voz de América, Washington. Donde genera audio, inglés, portugués, chino. Voces sintéticas. Voces sintéticas, correcto, sí. Entonces...